19 Julio, 2018 Dulce Maya Aumentar tamaño de texto anuncia en la realización de la segunda caravana por la vida y en defensa del territorio el próximo domingo 22 de julio. Organizaciones aglutinadas en el movimiento morelense en contra de las concesiones mineras por metales y la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos acordaron realizar esta protesta para exigir la cancelación inmediata de las concesiones mineras en Morelos que afectarían al menos cinco localidades de la entidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.